A continuación vamos a hablar de las relaciones interespecíficas, que son las relaciones que se establecen entre los individuos de las diferentes poblaciones que forman una comunidad y que son un factor esencial en la dinámica del ecosistema. Estas interacciones suelen dividirse en positivas cuando los individuos salen beneficiados, se representan gráficamente mediante el signo más, negativas, cuando alguno sale perjudicado se representa gráficamente mediante el signo menos, o indiferentes, una relación en la que no afecta ni positiva ni negativamente a los miembros de una especie, que se representa gráficamente mediante un cero. A pesar de esta clasificación debemos aclarar que estas relaciones son indispensables y beneficiosas para mantener el equilibrio de la comunidad dentro del ecosistema. Hablemos en primer lugar de las relaciones que son beneficiosas para los individuos de las dos poblaciones que las mantienen. Ambas poblaciones salen beneficiadas. Un ejemplo de ellas es el mutualismo. Existe una relación de mutualismo cuando los individuos de las dos poblaciones relacionadas resultan beneficiados, cooperando entre sí para que la sociedad resulte beneficiosa para ambos. Pero dicha relación no es imprescindible. Es decir, ambas especies podían vivir por separado. Es el caso del pájaro que vemos en la foto alimentándose de los restos de comida que quedan entre los dientes del cocodrilo. El pájaro obtiene un beneficio, comida fácil, y el cocodrilo obtiene también su beneficio, higiene bucal. Un grado superior al mutualismo es la simbiosis, en la que los socios no son capaces de vivir el uno sin el otro, como sucede con los líquenes, uniones íntimas de un alga y un hongo. El hongo protege a la alga y le da humedad, mientras que ésta le suministra alimento que fabrican mediante la fotosíntesis. Ambas especies salen beneficiadas de la relación, tanto que ninguna de las dos podría vivir de manera aislada. El ser humano también establece una relación simbiótica con las bacterias que forman la flora bacteriana del intestino grueso. Estas bacterias obtienen su alimento de entre los restos que nosotros no hemos digerido. Y, a cambio, nos proporcionan algunas vitaminas. Aparte de ocupar un espacio que si no estuviera en ellas podría ser ocupado por bacterias patógenas, como la salmonela. Es decir, nos ayudan en la protección frente a organismos fecales patógenos. Por comensalismo se entiende genéricamente todas aquellas relaciones en las que una especie obtiene beneficio de la relación, mientras que la otra le resulta, al menos, aparentemente indiferente. No tiene ni beneficio ni perjuicio. El comensalismo se puede dividir en tres categorías, atendiendo a cuál es el beneficio que obtiene la primera de las especies. Este beneficio puede estar relacionado con la alimentación, con el transporte o con el alojamiento. En el caso de las plantas, el comensalismo se denomina epibiosis. La bromelia que vemos en la foto necesita acceder a la luz para realizar la fotosíntesis. Y si viviera en los estratos inferiores de la selva, puede ser que no tuviera suficiente luz. Por ello, crece sobre los troncos de los grandes árboles. De esta forma, obtiene un beneficio, el acceso a la luz. Y el árbol sobre el que vive no tiene ni beneficio ni perjuicio. A estas plantas se les llama epífitas. Otro ejemplo de comensalismo es el caso del perrémora y el tiburón. El perrémora nada pegado al tiburón, pero no le causa ni perjuicio ni beneficio. El tiburón nada buscando sus presas. Cuando las captura, tiene una forma de comer en la cual se desperdicia mucha comida. El perrémora se aprovecha de estos restos que el tiburón no puede aprovechar. Con lo cual, el perrémora está beneficiado de la relación y el tiburón ni beneficiado ni perjudicado. Otro caso de explotación es el parasitismo, en la que una especie, el parásito, vive encima o dentro de otra especie, la especie hospedante, alimentándose a costa de ésta o de sus recursos, en ocasiones provocándoles enfermedades, pero raramente ocasionándoles la muerte. Podemos hablar de parásitos externos o ectoparásitos, como el piojo o el mosquito, y de parásitos internos o endoparásitos, como por ejemplo la tenia. El proceso evolutivo ha llevado al parásito y al hospedante a convivir durante largo tiempo, de forma que la relación se ha estabilizado. Por ello, como hemos comentado antes, es raro que el parásito mate a su hospedante natural. Otro tipo de relación negativa es el de la depredación. En esta relación, un individuo, el depredador, obtiene un beneficio porque mata y se alimenta del individuo de la otra especie, la presa, que evidentemente obtiene un perjuicio, que es su propia muerte, de la relación con el depredador. En un estudio clásico, Locta y Volterra, observaron la evolución en el tiempo de las poblaciones de depredador y de presa, obteniendo el conocido modelo depredador-presa que podemos observar en la gráfica. Podemos ver que cuando el número de presas, las liebres, es muy numerosa, los linces depredadores consiguen grandes cantidades de alimento, por lo tanto, la gran cantidad de recursos asegura su crecimiento y su reproducción. De esa manera, el número de linces se incrementará, pero muchos linces comerán muchas liebres. Por lo tanto, el tamaño de la población de las liebres disminuirá. Ahora, hay muchos linces que tienen pocos recursos, por lo tanto, serán víctimas de un incremento de la mortalidad debido a enfermedades, debido a la indenición, y el tamaño poblacional de los linces disminuirá. Las presas, sometidas a menor presión por predación, verán incrementado su tamaño poblacional. Obtenemos otra vez la situación inicial de muchas liebres para pocos linces, con lo cual el tamaño de los linces incrementa. La repetición de estas situaciones a lo largo del tiempo genera unas fluctuaciones en el tamaño poblacional tanto de los depredadores como de las presas. Pero dichas fluctuaciones se encuentran desplazadas en el tiempo, ya que no suelen coincidir el máximo del tamaño poblacional de los depredadores con el máximo del tamaño poblacional de las presas. Por último, vamos a hablar de la competencia interespecífica. Esta se establece entre dos especies que utilizan el mismo recurso. Como ya comentamos anteriormente, los recursos en el medio ambiente son limitados. Por lo tanto, dos especies que viven en el mismo ecosistema y utilizan el mismo recurso, no lo compartirán, sino que competirán por él. Cuando los individuos de la primera especie acceden al recurso, no se lo dejan a la segunda especie. Pero no siempre será así. Alguna vez los individuos de la segunda especie conseguirán el recurso. De esta manera, las dos especies se encuentran perjudicadas. Su situación sería mejor si solo una de ellas se encontrara en el ecosistema. Algunos experimentos clásicos han estudiado la competencia entre dos especies que comparten un mismo recurso. Es el caso de los experimentos de Gauss con paramecios. Gauss estudió cómo evolucionaba la población de dos paramecios que hacía crecer en medios de cultivo en botes separados. El paramecium caudatum y el paramecium aurelion. Cuando se dejaba crecer a uno de estos paramecios en un medio de cultivo durante unos días, la población de este paramecio crecía hasta que se llegaba a un tamaño poblacional máximo alrededor de los 800 individuos por medio de cultivo. Pero, si se introducían las dos poblaciones de paramecio en el mismo medio de cultivo, ambas poblaciones debían competir por los recursos. En este caso, paramecium aurelia era más eficiente por el acceso a los recursos, con lo cual tendía a conseguirlos y, por lo tanto, a llegar a su mayor tamaño poblacional. Por contra, paramecium caudatum es menos eficiente en el acceso a los recursos, con lo cual su población tiende a desaparecer con el tiempo. Así pues, las dos especies se encuentran perjudicadas por la competencia. Paramecium caudatum porque tiende a desaparecer y paramecium aurelia porque tarda más en llegar a su máximo tamaño poblacional. De este experimento se dedujo que dos especies que compiten por el mismo recurso no pueden convivir en el mismo hábitat. Es lo que se denomina principio de exclusión. El principio de exclusión por competencia también se puede observar directamente en la naturaleza. Veamos un ejemplo. Dos especies de balano pueden vivir pegados a rocas en las zonas intermareales. Sus nichos potenciales, el lugar en el que pueden vivir, son amplios. En el caso de Tamalus, van desde el lugar de la pleamar máxima hasta la zona de la máxima bajamar. En el caso de Simivalanus, su nicho potencial, es decir, el lugar en el que puede vivir, va desde la pleamar mínima hasta la bajamar máxima. Es decir, ambas especies se podrían encontrar en la misma roca compartiendo su nicho. Pero esto no sucede en la realidad, ya que, por competencia, una especie excluye a la otra. Y podemos ver que los nichos reales son mucho menores que los nichos fundamentales o potenciales. Bueno chicos, se acabó la lección por hoy. Espero que os haya gustado. Ahora, en el instituto, recordad, sed buenos y hacer siempre caso al profesor. Hasta luego.